Antes de irnos, hace unos instantes la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el director de Pemex, Octavio Romero, publicaron un video donde hacen un llamado a no hacer compra de pánico de gasolinas. Vamos a verlo. El director general de Pemex, el ingeniero Octavio Romero, acaba de explicarme las medidas que están tomando para resolver el problema de desabasto asociado a la nueva estrategia de distribución de Pemex para acabar con el robo de combustible. Como lo ha dicho el presidente, no hay desabasto, hay suficiente combustible. El tema más bien es la logística de distribución que ha afectado a la Ciudad de México, combinado con lo que mencionó también el día de hoy el presidente de la República de un incidente que ocurrió en el ducto que viene de Tuxpan, Azcapotzalco, y que provocó el desabasto en las ciudades. El día de hoy amanecimos con 103 de las 400 estaciones de servicio con problemas. Confirma la jefa de gobierno que hubo problemas de abasto en 103 de las 400 estaciones de servicio, es decir, en la cuarta parte de las gasolinerías de la Ciudad de México.